Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Cantolao, chocan por la cuarta fecha del torneo Closura El duelo se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, miren el video por favor El Estadio Alejandro Villanueva será escenario del partido entre Alianza Lima y Cantolao que se jugará hoy a partir de las 8 pm por la cuarta jornada del torneo Closura Los íntimos buscarán quedarse con los 3 puntos de la fecha para intentar mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones La gran sorpresa en el once titular que pare Pablo Bengoetchea ante Cantolao podría ser el retorno de Kevin Quevedo El futbolista íntimo fue convocado por Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana por lo que una buena actuación en este partido con la camiseta blanquia azul podría resultar muy provechoso Alianza Lima vs Cantolao chocarán hoy a partir de las 8 pm en Matute Para ver el enfrentamiento puedes sintonizar Gol Perú, pero recuerda que en Depor.com tendrás el minuto a minuto y todos los detalles Alianza Lima vs Cantolao se miden una vez más, esta vez, en casa de los blanquiazules El cuadro victoriano alista cambios que permitan asegurar el resultado mientras que Cantolao viene firme, con una victoria, un empate y una derrota Este panorama lo tendría inquieto a Bengoetchea, pero sabe que tiene buenas cartas que le permitirían ganar Alianza Lima vs Cantolao se disputará en cancha blanquiazul Esto podría significar una ventaja para los íntimos, luego de caer 3-1 ante César Vallejo por la fecha 3 del torneo clausura, en el estadio Manciche en Trujillo Esto, sin duda, buscarán revertir, pero el Delfin no se lo dejará fácil Alianza Lima suma dos partidos ganados y una derrota, por lo que tiene en la tabla de posiciones 6 puntos Si bien, ello le permite ubicarse en el sexto lugar y cuarto en el acumulado, Pablo Bengoetchea no está conforme El técnico que llevó a los blanquiazules a la cima hace dos años, pretende repetir el plato y tiene cartas para lograrlo Kevin Quevedo se alista como posible titular, como extremo por derecha y Juacinho Arroede enganche Mientras que como punta, el puesto se los estarían jugando Federico Rodríguez y Adrián Balboa quienes llegaron para reforzar el cuadro íntimo este torneo clausura Ambos han demostrado dar buenos resultados en su puesto Cantolao espera sumar su segunda victoria ante los íntimos El plantel amarillo se mantiene en el puesto 11 en la tabla de posiciones y en la acumulada Si bien se ubican lejos de la zona de descenso, quieren ganar el mayor número de partidos para estar entre los primeros lugares esta temporada Alianza Lima vs Cantolao está previsto para hacer un partidazo, que arrancará este sábado a las 8 pm en Matute Las entradas para ver el duelo en vivo ya están a la venta en Teletiquet Pero también podrás ver el encuentro vía Gol Perú Posibles alineaciones Alianza Lima P Gallese, R Cuba, C Beltrán, G Godoy, J Rosel, F Rodríguez, R Cruzado, A Fuentes, J Arroe, L Ramírez y A Balboa Cantolao F Negocia, O Contreras, F Jazawi, B Salas, C Cabello, D Pizarro, P Albarracín, G Barreto, J Castillo, G Labarte y Celaso